Y ahora nos metemos en el fútbol, definitivamente en el torneo regional amateur. Hubo tres partidos en la zona número 3. Quinta fecha, en uno de los duelos más importantes para nosotros, era el que tenían que afrontar Racing y JJ Moreno. JJ Moreno llegaba como líder invicto en la competencia, con 10 puntos. Racing, el escolta, con 7, venía de perder en Comodoro Rivadavia. El partido terminó 0 a 0. Aquí las situaciones más importantes. Esta es de Corti, aunque estaba en posición adelantada. Duro choque entre Cotetti y Nehuen Pereira. Situaciones que tuvo la academia con la regla que hizo daño por afuera. El enganche, el centro, no llega Rodrigo Vélez, el que tapa el Jardino, una de las figuras de la cancha. Racing mereció un poquito más, aunque también lo pudo haber perdido en una jugada que vamos a ver a continuación. Increíble que falló Renzo Bacaro en el cierre del partido. El remate de Rodrigo Vélez, el rebote en flamenco, después el puntazo a las manos de Jardino. Centro de la regla y Jardino en el primer palo, casi se le mete a Olímpico. Alex Arquero, Duracán y Guillermo Brown. Aquí en el arranque del segundo tiempo, Kevin Garay, pelota larga. El que corre es el zapito Brian Castillo. En el camino Peña, centro de Castillo. Jardino, impecable, rápido de reflejo, como un gato se quedó con la pelota. Más situaciones. Aquí Garay, este Vélez, clarísimo penal. Clarísimo penal, el árbitro dio fuera del área. Terminó siendo amarilla para Peña, pero para mí fue un claro penal. Protestó poco Peña, ¿eh? Sí. Sabía que... El remate de Castillo, perdón, de Riva de Neira. Buena atajada de Alejandro Jardino. Ahora empiezan las situaciones para JJ, el remate de Makarov. Cerca del ángulo izquierdo de Cotet. Otra situación más, Jardino, completa flamenco. Esta es clara también, para Rodrigo Vélez, que demoró en el remate. Alcanzó a cerrar muy bien Gonzalo Peña, después el choque con Jardino abajo. Más situaciones. Se complica Racing en la salida y la expulsión de Garino. Tras la dura falta contra Oscar Chiquichano. Vio la segunda tarjeta amarilla y se va expulsado. Esta es clara también, aunque estaba en posición adelantada, el hombre de Racing. Moreno tuvo las suyas. Desborde corte, esta fue clara, ¿eh? También al límite del penal. El cierre del jugador de Racing, cuando se redamía Bacaro para definir. Más situaciones. El Chaca, Riva de Neira. Tapa Jardino. Esta es de Sergio Matías Hidalgo. Remate media distancia. Jardino al córner. Y esta, mire, así corrió Bacaro. Tenía situaciones para definir. A un palo, al otro. Por arriba Gambetta. Eligió la peor opción. La tiró a las nubes. Un gol que erró increíble. No debe haber podido dormir el vuelo de Bacaro. Lo que hubiese sido la victoria para JJ Moreno.